Falta muy poco para que suceda algo mágico en Telemadrid. Reúne a toda la familia y no te lo pierdas. Ahora mismo, acércate a la pantalla, sí, sí, para que puedas tocarla. Acaban de aparecer un montón de símbolos navideños. Toca a uno de ellos, el que tú quieras. Muévete a la bola de Navidad más cercana. Ahora muévete al árbol más cercano. Y finalmente, toca a la estrella que tengas más cerca. Has empezado donde has querido y no puedo saber dónde estás. Pero gracias a la magia... La magia vuelve a Telemadrid.